Las ruinas están en la localidad de Londres, muy cerquita del centro, digamos, tienen una accesibilidad muy fácil de llegar. Empezar a recuperar este sitio arqueológico que, por su monumentalidad y su importancia, realmente es un bien cultural muy importante y es también un atractivo turístico. Siempre hemos trabajado juntamente con la Secretaría de Turismo buscando algunas soluciones para problemas concretos que tiene el sitio. La primera ayuda vino desde el Ministerio de Turismo de la Nación porque el Ministro de Turismo, el señor Meyer, se interesó muchísimo en el tema y decidió el aporte de dinero para algunas tareas vinculadas al mejoramiento del museo de sitio, de la recepción y de la cartelería, el pórtico de entrada, etc. Se suma el Ministerio de Ciencia y Tecnología. Va a ser un aporte también de dinero, pero que va a significar también una apertura a todo lo que es el trabajo de investigación que se hace en ese sitio. Es un trabajo articulado que tiene que ser hecho a conciencia. Nosotros estamos designando un arqueólogo que va a ser el arqueólogo del sitio porque ninguna obra, ninguna tarea se puede desarrollar sin esa supervisión y se va a vincular además a otros sitios arqueológicos cercanos o vinculados. Por ejemplo, el Pucará de Aconquija, que está próximo a ser declarado Patrimonio de la Humanidad y que pertenecen todos a una estructura vial que se llama el Camino Vial Andino que tiene que ver con esto, con la ocupación incaica en nuestros territorios.